Y desde un primer momento hubo dos carteles que estaban señalados por todos. Lo que después en la votación, bueno, pues resulta ganador Francesco. Y él será quien luego nos explique qué es la visión y qué es lo que nos quiere aportar en este cartel de carnaval. Tenemos, según el INELO y el Instituto Externacional de Estadística también, cuál ha sido la afluencia de público, no solamente a la fiesta, sino toda la repercusión que ha tenido con respecto a la ciudad, a la llegada de turismo, a la ocupación hotelera, a la ocupación también, en todo lo que tiene que ver con la restauración. De hecho, volvemos a pasar una serie de días donde se celebran, sobre todo, esos carnavales de día, ese carnaval en familia, que hay algunos lugares que se quedan incluso sin existencia. Porque tuvimos una afluencia de más de 640.000 personas viendo y viviendo la fiesta en directo de estas 453.000 disfrutaron en todos y cada uno.